Hola amigos, este es otro video, espero que estés muy bien, espero que sí Bueno, ¿cómo se llama? Este video no se va a tratar de nada de gameplays, la mayoría de veces lo estoy haciendo, pero bueno Todavía, ¿no se acuerdan que el sábado iba a ser guerra de clanes? Bueno, la mayoría de clanes no aceptaron, los clanes que aceptaron fue Ico Royal, México, Fathium, Spamwery Ellos fueron los clanes que aceptaron, que dijeron, acepto En este video, acepten otra vez, perdónenme, discúlpenme Y los que los he votado, se han ido fuera porque no han aceptado No han aceptado Voy a poner a otros De ahí vamos a hacer otra vez la clasificatoria, todo eso A los rivales que les toca Ya es otro, otro equipo, otro... Comienza con Spinefier, 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 Spinefier Otro, Wiltapela Ah no, es Culido Peladito Bueno, ese clan debe ser muy crack Y el otro, Wash Camens Bueno, ellos son los clanes que he integrado nuevamente Espero que aceiten esta vez, por favor Mira, ustedes ahorita seguro están preguntando Pero falta uno, son siete Falta uno Bueno, el uno Estamos buscando acá en este video El que ponga Por favor, pon mi clan Acepto Yo, el primero que ponga eso Lo pongo Si mañana pongo el video Que no han aceptado los clanes que he puesto Pongo otros clanes Así vamos a estar intercalando hasta que todos los clanes Acepto, 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 acepto Y lo hagamos Porque no aceptan Y no sé si van a concursar Si van a concursar Y esto, y lo otro, y lo otro Y no están atentos En el canal Entonces no van a poder ganar Este, el premio Nobel Ay, me salió un clarnazo Miren Miren, miren Está rojo Bueno, qué asco Bueno Bueno, este es todo el video Fue muy cortito Pero bueno Espero que vaya Apoyen Apoyen Digan Acepto Acepto A Adrián Acepto A Adrián Y los pongo en la esto Si quieren ganar Un Torneo de 500 gemas Para ustedes No más para los 5 Si quieren Y invitan a otros Yo les doy la clave Ustedes invitan Yo no voy a estar ahí Y Espero que estén muy bien Chao Acepto 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 Acepto